El gran Brad Pease ha regresado en un film que combina aventura y ciencia ficción. Ad Astra hacia las estrellas. Aquí, el astronauta Roy McBride viaja hasta los límites del sistema solar para encontrar a su padre desaparecido y revelar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Con Aj Zombies, el cine nacional ha incursionado en el subgénero de los muertos vivientes, pero en tono de comedia. El apocalipsis zombie se ha iniciado en el Perú y no solo provocará la extinción de la raza humana, sino que unirá a Claudia y Felipe, dos personas muy distintas entre sí, que vivirán su historia de amor mientras huyen de los zombies junto a un borracho y un guachimán. Otro largometraje peruano que ya está en las salas es el drama Píxeles de Familia, protagonizado por Paul Vega y Wendy Vázquez. Aquí, un accidente unirá físicamente a los miembros de una familia sin rumbo, pero ¿lo hará también en el aspecto emocional o será demasiado tarde para ellos? Y si quieres aventura para toda la familia, allí está Mascota Jurásica, cinta en la que un joven aventurero deberá ayudar a un amigable dinosaurio a escapar de las garras de un científico que quiere utilizarlo para realizar experimentos. Mascota Jurásica. ¡Ah! Y no te pierdas el thriller de acción Proyecto Géminis, en el que genial Will Smith encarna a un veterano asesino que se enfrenta al enemigo más difícil de todos, un clon más joven de él mismo. ¡Muchas emociones te esperan en la pantalla grande, así que vamos al cine! ¡Muchas emociones!